Porque las cosas están extremadamente caras Hace calor Perro sol Sol de Cuba Hasta ahora lo más caro eran los mangas O sea ¿Un manga costaba 5.000 a 5.000 pesos? Hola Foxy's Resulta ser que hoy me voy para la Feria del Libro Y no, no voy a comprar nada Hoy es un videoblog de la Feria del Libro Para que vean cómo están los precios Y cómo está la cosa en la Feria del Libro Y también voy a hacer cosplay Pues en la Feria del Libro todos los años Se hace un desfile de cosplay Por toda la feria Para darle más visibilidad a la comunidad Y todas esas cosas Así que vamos allá Y sí, me voy así por ir para allá Y viro así Porque solamente voy a desfilar Y ya me vuelvo a casa Porque no hay dinero O sea, literalmente voy con 1.000 pesos Solo para transporte Y una merienda que llevo ahí en la mochila Mochila, mochila Llena con todas tus cosas Todo lo traigo aquí Porque las cosas están extremadamente caras Ya vivir en Cuba Se está haciendo algo para millonarios Entre Cuba y Dubái Creo que Cuba está más cara ¡Ay, ajá! Por el poder de este puerrito Que para aquel carrito ¡Ay, no! Que va llenito Bueno, nos bajamos a la parte central Y ahora vamos de camino Pues al Floridita Porque unos amigos Nos van a hacer La humilde recogida En un Uber Y aquí en Cuba Ahí empieza tu Uber Pero como yo soy pobre Tuve, no me la puedo costear ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! Y andábamos caminando por La Habana Cuando de repente Mi amigo El mejor skater del mundo Le dio por hacer truquitos Ya nos estamos acercando En el Floridita Donde tenemos que estar Para que nos recojan Estamos aquí El Capitolio ¡Ja! Casi te cae El pimenta era tremendo truque ¡Dale, dale! ¡Roslo, tírate! ¡Dale, dale! No es por nada Pero hay una pila de gente Por la calle Que está pasando ¡Dale, dale, dale! ¡Yay! Te quiero el tiros potico Ya feliz Pero quiero llegar ya Hace calor Perro sol Sol de Cuba No puede hacer tanto calor Ha llegado la hora De su sección favorita Un poco de historia de Cuba Con Hannah Fox Hablemos de El Gran Hotel Manzana Kempinski De La Habana O el Hotel Manzana de Gómez Quedó inaugurado oficialmente El 8 de junio Del 2017 El grupo hotelero Kempinski Un putas con el nombre Actual propietario Fundado en 1897 Tiene su sede en Ginebra Es un edificio del siglo XX De La Habana Posee unos 5 pisos de altura Fue construido por José Gómez Menabila La estructura de la década de 1910 Fue el primer complejo comercial Del estilo europeo en Cuba Está limitado por las calles Neptuno, San Rafael, Zulueta Y Montserrat Y por si no lo habían notado Sí Giorgio Armani y Versace En Cuba ¿A que no lo podían creer? Si quieren un video hablando Acerca de este tema De marcas súper prestigiosas En la isla de Cuba Déjenlo abajo En los comentarios Bueno ya estamos entrando Para las ferias Tuvimos que entrar Por la parte de atrás Del garaje De esta Jime Ya una vez dentro de la feria de libres Fue toda una odisea Poder llegar al lugar Donde se iba a realizar el desfile Sin que nos pararan Unas personas Para poder tirar esas fotitos Uno feliz y agradecido Pero hacía perro calor Pero bueno Hicimos felices A muchos niños Y a muchas personas Que se querían tirar fotitos Con nosotros La pasamos muy Muy bien Una vez dado comienzo El concurso de cosplay La pasamos muy bien Nos divertimos Todos juntos Y luego de eso Nos íbamos a dirigir Para los locales De compra y venta De libros Y distintos artículos Para ver Los precios Y sobre todo Estudiar en mercado A ver que podíamos Más o menos Comprarnos Varias bromas malas Después En mi caso Yo no iba a comprar nada Solo estaba acompañando A Jime A comprarse Accesorios otaku Cuando por fin Dimos con el lugar Donde se vendían Los accesorios otakus Nos impactamos Con los estrepitantes Precios que habían Hasta ahora Lo más caro Eran los mangas O sea Un manga costaba Cinco mil A seis mil pesos Eso es El salario De tres meses De un cubano promedio Las cosas Están Yéndose A la ve... Una vez terminado Todo el recorrido Por la Feria del Libro Nos disponíamos A irnos Y ya al salir Como la comida Estaba tan cara No podíamos Perdernos De comer Un elotito Sí Yo si voy a la Feria del Libro Debo de comerme Un elote Es algo que ya Es tradición multiversal El elote Es vida Be cute On the internet Amá Soy famoso El aire Le pongo un problema A él Y a mí me da un copio Y de qué te sirve Estar vivo Si estás bien Pinche pendejo Y de qué te sirve